...llamado Sansón, fuerte, vigoroso, greñudo. Y sucedió un día que él conoció a una bella dama llamada Dalila. Se acercó, y al verla se acercó a Dalila, y le dijo Sansón a Dalila. Hola, Lila. Hola. Perdón, perdón. Hola, precioso. Hola, guapo. Nunca te había visto. ¿Eres de por aquí? Muévate. Sí, yo soy de por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Dalila. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Sansón. Dígame, Sansón. Perdón, mi nombre es Sansón, muñeca. Y al verte pasar por aquí, tus encantos me han cautivado. Lo sé. Yo sé que con mis curvas, nadie se resiste. ¡Las curvas! ¡Las curvas! ¡Le duele la cadera! ¡Le duele la cadera! ¡Fue a la barra del arroyo! Espérate. ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, pues! ¡Síguenle ya, para que se acabe! Sucedió que Sansón tenía un secreto en su fuerza. ¿Qué? Un secreto era su cabello. ¡Qué querida! ¡Qué querida! ¡Qué querida! ¡Qué querida! Dalila, que era perversa. ¡Ay, perversa! Y aprovechándose de sus encantos, le dijo a Sansón. Oye, amor, tú siempre me mientes. ¡Ay, ay, ay! ¡No es cierto! Yo siempre... ¿Qué pasó? Yo siempre soy cariñosa y cumplo con todo lo que tengo que sentir. Y tú no me puedes declarar en qué consiste tu gran fuerza. ¡No, eso no te lo puedo decir! ¿Qué pasó? Perdón, pero... No. Es que Nacio no te lo puedo decir. Es un secreto. ¿Pero por qué, amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, 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 ay. Me estoy riendo yo más que ellos. ¿Pero por qué, amor? Ay, es que no puedo. Mi mamá me dijo que no se lo dijera a nadie. Ay, no seas malo. Dímelo a mí. Ándale. Ándale. Ya, pues, Nacio. Tú eres el chico más guapo. Ay, ¿qué tienes en tus brazos, eh? Músculo, músculo. Puro músculo. Oye, ¿en qué gimnasio te inscribiste? Lo que pasa es que mi mamá me manda a cargar el agua todos los días. Ay, con razón estás tan fuerte. Usa desodorante, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, pues, ya, ya. Fláquese ya, si nunca la voy a ir. Ya, ya, fláquese ya, ya. Ay. ¿Sí le vas a decir en qué consiste tu gran fuerza? Anda, amor, dime, ¿no? Anda. Impersonado por la asistencia de Dalila, ella se quedó dormido y Dalila cortó el cabello del canzón y gritó. ¡Tileteo! ¡Tileteo! ¡Fora! 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 ¿Dónde está ahí? ¡Fora! 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 A ver, 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 a ver. ¡Aplausos! ¡Digan que se oigan esos aplausos! A ver, pasen las tres parejas ahí enfrente para que elijan quién es la pareja. ¡Gana ahora!